Nosotros estamos siempre oyendo, buscando la concertación, el diálogo con todos los actores porque es una problemática que involucra a pescadores, que involucra a los armadores, los industriales entonces yo constantemente hemos estado en estas mesas de trabajo, en mesas de coordinación escuchándolos porque a veces pues hemos llegado a como que son los precios, como que son el poniéndose de acuerdo en las actividades es un poco el dueño y el que trabaja, el empleador y el empleado entonces hay cosas donde uno ya no puede entrar a tallar, sin embargo yo de acá exhorto a que mantengamos el orden el orden respecto a las actividades, por ejemplo los armadores ellos tienen toda la libertad de salir a pescar y los pescadores ellos no pueden tomar actitudes de ese tipo hasta ahora vamos hasta ayer, porque ahorita me están dando reporte que recién apenas van dos pero hasta ayer ha habido 55 embarcaciones 55 ya 55 embarcaciones, o sea en tres días de inspecciones que se ha hecho nosotros siempre estamos ya, como les digo exhortando, a que se llegue en diálogo, a que no se mantenga ese tipo ya de acciones que no están bien, deben ellos ordenarse, ahorita ellos también se han paralizado como armadores, eso es lo que acá hemos estado hablando, ellos todavía no iban a salir, yo creo a la otra semana respecto a este evento, este evento por ejemplo, es el primer, es la primera, porque este evento ya lo han hecho en Lima en varios polos de desarrollo que tiene Lima, y es la primera vez que lo van a sacar fuera de Lima o sea Chimbote va a ser el primer lugar de descentralizar este tipo de eventos buscar, agrupar a las empresas, que se agrupen ellas, buscar, es un mismo nombre lo dice, consorcios integración, para buscar qué cosa, competitividad, para buscar cómo llegar a los mercados entonces de una manera atomizada, o sea individualmente, es bastante complicado, porque por precios industria de todos los sectores, estamos hablando de las micro y pequeñas empresas de qué sectores, hablamos pues lo que estamos ahora pues calzado, depende nosotros, en el caso de la sierra tienen lo que es artesanía, nosotros acá tenemos por ejemplo la industria de confecciones tenemos la cuestión de la madera, la gente que trabaja en la madera, la panadería ¿Ustedes han hecho un censo de cuántos microempresarios por sectores tenemos? por ejemplo aquí, en Ancash, más o menos hay como unas mil, mil empresas, micro y pequeñas empresas hablamos de que están, y de eso pues más o menos el 60% aproximadamente está en Chimbote hablamos de panificadoras, metal mecánica, confecciones, mueblerías, etc. entonces nosotros impulsar, buscando obviamente mejor rentabilidad que lleguen a los mercados que ellos agrupándose puedan tener acceso a créditos, porque a veces solo es un poco complicado a la innovación tecnológica, es gratuito, es gratuito